como daño físico con el electrocutar y todo lo que le terminó pegando a la marca de la muerte ahora termina haciéndole sac a ese sac y asegura no necesito más Bueno, no hay mucho más que hacer, creo al sacrificar justo fuera de rango quieren tratar de ralentizar a Peke Army Time, pero también está este Alistair en la parte inferior del mapa, mientras tanto en la otra punta, en la parte norte de la grieta del invocador, tenemos al equipo Ayacucho realizando este heraldo de la grieta Me gusta también que se haya comprado Eclipse en Miss Fortune no lo probé todavía, habría que intentar esa build, porque está bueno el tema de que este con dos ataques, bueno, el Miss Fortune es básico y doble bala, entonces a lo mejor con eso hace 6% de vida, es para bajar tanques también, puede ser bueno y a lo mejor te sirve en contra de este Alistair justamente, mientras que ya lucen está con Mata Krakens, ese stylus tiene el diandris completos y en caso de los otros tenemos una emboscada en el card superior Bueno, Gordiño, a ver si se puede escapar Otra vez en el destello Todo el tiempo tiene destello, esto es lo que seguimos marcando, Bartolito en la parte superior del mapa, cada vez que Gordiño tiene destello por su cuenta heraldo de la grieta para quedarse con la primera torre de la partida, mentira, ya había caído la primera torre en la parte central, pero aunque sea, le hacen una barbaridad de daño a esa tierra, una de la parte superior Bien, ya nos vamos a una pequeña pausa en la que claramente les digo, desde ahora vamos a esperar en el 35 para que no quede ninguna duda y seguimos analizando este enfrentamiento donde un chef va 6-0-3 en estos minutos 17 y está muy, muy difícil de pararlo, donde Sasha tiene la eje de fuego solar completa un chef que le falta un poquito más para terminar de comprarse su ítem mítico porque ya tiene el oro en bolsillo tiene que comer a base, nada más y una Oriana que todavía se le complicó en todo esto, que es de ventaja que le sacó el chef completar su ítem mítico Bueno, estamos en 35 Sí, yo ahí estoy en 35 acá cuando la PRODU nos diga vamos a volver una vez más a la partida se ve que no, no sé si está la PRODU me parece que PRODU estaba bien explicando, ahí está, ahí está PRODU La RAFK PRODU En 35, sí, sí, sí Te hiciste en 35 Ahora sí, mató ahí tu cámara que retira un cachitín, ¿no? Bueno, veis a PRODU cuando estés con nosotros y vamos a seguir con esta partida un set que sí, ese set no sé si ya la ganó, Maite Cossido pero que está muy, pero muy picante 6-0-3-1 Barbaria, año ¿PEDU, ya estás con nosotros? Sí, sí Perfecto, vamos a ir entonces Matote, ¿qué te parece? En 3, 2, 1 que estamos una vez más en enfrentamiento Así que bueno, ahí volvimos pequeña pausa de sincronización no más, no ha pasado nada aquí lo que se ha pasado son cosas en el carril central S6-0-Z y en el carril superior donde no tiene este short Uh, para, porque a ver ¿qué está pasando? No terminé de identificar bien pero el SAC se va a terminar quedando con ese primer asesinato responde muy bien Haydon 2, Satura activa la marca de la muerte en contra de este SAC creo que el daño va a estar presente y hace un asesinato doble para este SAC en lo que era un 2 vs 3 a favor de Ayacucho responden muy, pero muy bien es como que Urgot es el único que puede hacer algo ahora de la escuadra de Necochea y lo intentan en el carril superior con SAC intentar irse 2 vs 2 pero cae un SAC que de la nada termina bajándose a los dos como si fueran papeles y ahora queda Oriana sola contra ese SAC onda de SAC reconectó con los gustos no encuentre el daño y Javi Dondon Satur que hace y de la suya 9-0-3 para el 5-14 marcador general y esto parece que está muy complicado como bien para el grado 1 de todas las líneas justamente y está teniendo un set que puede ir caminando por donde quiera solo y puede darse a quien sea en estos momentos que viene 9-0-3 que está jugando de manera espectacular bueno SAC una vez muy complicado una llamarada solar impecable Gordiño que llega se une al enfrentamiento Linterna Verde que gana un poquitito de tiempo de Voluntari que era rentable también por parte de este Alistair y Pecky Army que va a chacear va a ir para adelante no le importa nada no tiene destello por su parte llega también Bartolito 0-7 por detrás está el ser moviéndose pero está bastante bastante lejos no creo que termine peleando con su equipo en esta oportunidad por lo menos un minuto para el próximo dragón parecería ser que está yendo a buscar al perro alemán lo va a espotear con esa pequeña plantita marca de la muerte 10-0-3 en cualquier momento Matute o sea de un básico se baja una partecita del SAC es como que ni siquiera no llega a regruparte pero pero ni el chiste 10-0-3 en Dante donde ya tiene el Eclipse más la espada fantasma de Jomo y tener ese 4% extra de apreciación armadura por el ítem mítico es muy muy importante lo está aprovechando en estos momentos porque el SAC tiene la deje de Foz Solar que casualmente es el ítem de armadura entonces es como que le está viniendo bastante bien todo a SED en este enfrentamiento y hay que ver si puede cerrar la partida antes de que se le vaya de las manos porque un Urgot a lo mejor después puede empezar a causar estragos pero en estos momentos el SED con una marca a la muerte puede hacerle SAC a cualquier enemigo a cualquier enemigo realmente y la verdad es que en este momento quizás quien mejor parado está es Lil Pratinho con esta Miss Fortune pero así todo contra un SED no vas a poder jugar realmente lamento darte el comunicado pero como tirador vas a ser completamente irrelevante en toda la partida te va a desaparecer sin ningún tipo de problemas nivel 14 contra nivel 9 este SED contra SAC una barbaridad de 5500 en la vida de este dragón que lo tiene que regalar el equipo de negochea no hay forma que lo pueda pelear la balacera que es usurpada por parte de Bartolito el destello defensivo de Don Satur 1000 de vida a ver si lo roba el SAC no va a poder robarlo va a ser un castigo a favor de Bartolito se queda con este dragón una vez más y Peke Army también quiere buscar el asedio en contra de Lil Pratino no va a pasar mucho más pero lo que sí va a pasar es la marca de la muerte en contra de Gordiño Santico que empieza a chacer con esa fase de veloz para ser usurpada por parte de Bartolito que es una barbaridad de daño perrito alemán complicadísimo asesinato doble para el 6 la sonda de choque que es bastante buena por parte de Vayna pero solamente puede ganar tiempo no mucho más que eso Peke Army Time que se queda con un nuevo asesinato Green Lantern que trata de escapar un poquito de un fake flash por ahí pero el Chase va a hacerse presente un combo de cabezazo más y es un exterminio favorable a esa cucho la verdad que se mandaron ahí a una pelea que se ven que podían ganar tranquilos y los chicos de Nekochan no sé por qué la seguían peleando un Lucian que una definitiva dejó nojeadísima esa midfortune para que no pueda hacer nada en el enfrentamiento y un fake simplemente buscando objetivo pero objetivo para bajarlos a todo empezando desde Urgot siguiendo por ese sac que fue muy buen el intento de sac de hacer con la con la anda elástica tratar de pasar por las fosas de la hora en tirar el castigo pero bueno no llegó con el tiempo aseguran la tercer marca del dragón dejándole esto a un dragón más de poder sacar el alma en este caso va a ser las nubes y ahora está disponible para que pueda venir a sacarlo esto me parece muy parecido a la partida anterior donde tenías a un lecin y a un shin imparables ahora tenés a un sede en este caso en el minuto 22 y ahora es el como cerramos la partida dice la gente de Ayacucho Bartolito que estaba un poquitito mal parado va a desaparecer al daño de Don Satur impecable lo que hace este sede nuevamente impequear mi time que encuentra muy mal parada la linterna verde va a caer también al daño el agente de Ayacucho Baron completamente regalado pero parecería ser que la planificación de Ayacucho en este momento es otra falló ahí el anillo de linterna verde entonces en el car central la torrella está tocada hacia la mitad donde un set quiere seguir empujando pero me parece que se lo van a terminar denegando Jen está en el carril superior haciendo de las suyas y el carril está empujado por los súbitos creo que es momento de que tengan que volver a base porque set tiene 2600 de oro es prácticamente un ítem completo en sus manos que tiene pero que no lo puede comprar todavía porque tiene que poner a base justamente y eso a lo mejor les haga bueno vamos reseteamos y vamos hacia el Baron Nacho después con esa mejora y así hacemos la presión dividida en las tres líneas como hicieron la partida anterior y pueden cerrar el enfrentamiento cuando quieren nada aquí Baron les revientan la base en un sopro dice HN Canard con toda la razón del mundo y mientras tanto vamos a avisarle a la gente que hay noticias del Más 18 General Pueyrredón acaba de asegurar su clasificación con un sólido 2-0 frente a General Alvarado ya bueno como decíamos recién clasificaron pero quien parece que no va a clasificar es este sac que lo agarra mal parado una vez más en su propia jungla mitad de la vida menos para Bainá es que ya sé el combo te saca la mitad de la vida la marca de la muerte saca el resto que te queda y ya está es como que no tenés más chance en contra de ese sede en estos momentos donde no podés sacar nunca el cronómetro y menos el soña que es lo único que te puede detener esta marca de la muerte 0-8-2 en estos momentos la Oriana que al final simplemente era robarle el pick a ese carril central y dejarlo con esta oportunidad de jugarle el set para demostrarle cómo se fue con este ninja este fino que ahora viene 12-0-6 en su marcador personal un jungla igual presente también para que esto sea posible 6-1-7 el Zaylas que sacó el MVP en la partida anterior y hay que ir decidiendo eso porque ahora me parece en este momento están cheiseando y tirándole de todo a la interna verde donde ha hecho que en 5 personas van a hacer muy buen puesta muy bien colocada va a morir por el momento solamente este Zaylas en contra de Ayacucho está muy mal parado Santico en la parte incorrecta pero cuidado con el pier por parte de Gordinho muere también tiene el saque es una gran pelea para Neko que se queda con un asesinato pero cae a las manos de este Urgot 3-3-2 para él saca 3 asesinatos y tiene 2.500 2.600 de oro en sus propias manos una pequeña desconexión por parte de Santico pero que gran pelea para Neko Opa pasaron cosas el tiempo sigue corriendo y hay un Urgot en el lado enemigo que le saca 100 súbitos en estos momentos al Shen o sea siempre estuvo presente el daño del Urgot que bueno ahora se hace presente en esta última pelea fue una cuestión de mal posicionamiento completo por parte de Ayacucho no tenemos que darle realmente la buena solamente fue una buena respuesta por parte de Neko Chega que les vino muy bien para tratar de darle unos minutos más a esta partida o inclusive puede remontarla porque si el Urgot empieza a conseguir más daño las peleas de equipo a lo mejor terminan siendo a favor de ellos porque ya tenéis un par de ítems en Miss Fortune para que puedan llegar a pegar el problema es el sed o sea cómo bajar un gas sed antes de que se bileteó la Ariana como lo hizo en esa pelea de recién tiró marca de la muerte y la sacó del enfrentamiento como si nada no pudo hacer literalmente nada él tampoco pudo hacer mucho linterna verde pero lo que sí pudo hacer aunque sea Vainá fue meter una de choque perfecta Lil Pratinho también hizo de las suyas estuvo muy pero muy bien parado lo que hizo una balacera que hizo la verdad es que destrozos después bueno también un Urgot que metió una gran definitiva haciendo que ahuyentando como se dice a los oponentes ganando mucho tiempo ganando mucho daño muy buena pelea espero que quizás con esto puedan hacer algo el tema es que los veo muy pero muy complicados y Matute cuando vos quieras volvemos a la partida producción ya estamos en 35 perfecto entonces volvemos en 3 2 1 vamos entonces al enfrentamiento seguimos con esta pelea que nos tiene a todos atrapados donde la gente de Ayacuyo tiene un punto ya en esta cera el mejor de 3 y la escuela de Beneko Chet de esta última pelea intenta remontar esto para llevarnos a una tercera partida hay que ver si esto va a ser posible porque el Chet acaba de caer por primera vez y le dio toda la ventaja de oro a ese Urgot atentos Vainá no no bueno la partida pasada vendía su propia gotita ahora saca una gotita en minuto 26 no creo que sea una idea que se yo que valga la pena pero bueno en principio este